El Ayuntamiento de Cartagena ha pedido permiso a la demarcación de costas para poder realizar trabajos de emergencia para rebajar los secos que están proliferando en las playas del Mar Menor y que si no los retiramos a tiempo, esos secos son los que luego producen fangos en esas zonas. Llegamos un año esperando respuestas del Ministerio de Transición Ecológica que dijo hace un año que estaba estudiando los sistemas para poder llevar a cabo la retirada de secos y de fangos en esas playas del sur del Mar Menor. Pero en este año no ha habido respuesta y ante esa inacción nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena no podemos quedarnos quietos y tenemos que llevar a cabo esas actuaciones de emergencia. Pero para ello necesitamos el permiso de costas. Los trabajos que se han previsto realizar en esa zona por parte de nuestros técnicos en los informes que se está trabajando en la Comisión Municipal del Mar Menor son sobre todo de trabajos a mano con rastrillo para retirar esos secos y dejar que el agua se pueda mover en la orilla de manera natural. No podemos trabajar en los bancos de arena que hay dentro del agua porque eso es permiso ya de costas. Ahí tiene las competencias el Ministerio. Pero sí que si nos dan permiso podemos actuar en la orilla y evitar que esos secos se conviertan más adelante en fangos.